Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a aprender a tejer este suéter. Este suéter divino, encantador, que está tejido en la técnica entrelac. Miren nada más qué elegancia. Los colores. Aquí lo estoy deteniendo porque acabo de terminar de grabar el tejido del suéter. Nos falta editarlo, pero miren nada más qué hermosura. Miren nada más. Esto es lo que vamos a tejer ahora. Vamos a necesitar que tengas lana gruesa. Ocuparemos agujas gruesas del número 6, en este caso yo ocupé. Y también vamos a necesitar agujas de doble punta. Suficiente lana, suficiente porque es pesadito. Es pesadito, es de invierno y está riquísimo. Me agarraron con él, todavía con el aditamento de grabación. Pero pues bueno, sí. Vamos al tutorial, vamos a los materiales y espero que también lo tengas. Bueno, pues vamos a empezar con este hermoso suéter. La elaboración necesitaremos lana, lana gruesa de 3 milímetros de ancho. Suficiente para poder tejer. También ocuparemos nuestras agujas de doble punta del número 6. Que aquí voy a colocar. Espero que no se me salgan todas, mejor del otro lado. Muy bien, y en este caso ocuparemos agujas circulares también del número 6. Sí, de esta madeja yo ocupé 13 madejas de 100 gramos, de 100 metros cada una. Entonces me llevé... Híjole, 1300 metros, no. 130 metros, no. Son 100 metros, 13 madejas, 130 metros. Sí, claro, por supuesto. Bueno, pues empecemos a tejer. Bien, ahora, para comenzar a tejer, vamos a hablar de las tallas. En este que nosotros ya hemos visto en las publicaciones en redes, es un suéter talla grande. Para este suéter se hicieron cuadros de 10 puntos. Es talla grande. Son 100 puntos de frente. Sí, no son 100 puntos por todos. 50 en el frente y 50 en el trasero. Sí, se tejen todos juntos. En el caso de ahora, seguimos usando aguja del número 6 y vamos a montar 90 puntos. Porque para la talla mediana haremos cuadros de 9 puntos. Y para la talla chica nos bajamos hasta 7 puntos. Por lo tanto, sería talla chica 70 puntos, talla mediana 90 puntos y talla grande 100 o 110 puntos. Siempre vamos sobre esa escala de 10, ¿ok? Bien, entonces yo voy a montar 90 puntos porque está ya mediana el mío. Sí, si el tuyo está ya grande, o sea, para alguien ya corpulento, gordito, 100 puntos. Mínimo 100 puntos. Sí, hasta 110, ¿sale? Y ahorita vamos a ver, monto 90 puntos y tú monta los puntos que vayas a poner para la talla que vas a tejer. ¿Sale? Ahorita nos vemos. 89 y 90. Una vez que tengo montados mis 90 puntos o la cantidad de puntos que tú vayas a utilizar para poderlo cuantificar, espérenme que estoy enfocando aquí el asunto, ahí está, perfecto. Si, vamos a empezar a tejer en punto elástico un derecho, un revés, si, y vamos a tejer de esta manera durante 8 centímetros, en el caso de la talla chica pueden ser 6, lo dejo a su libre albedrío, yo lo hago de 8 porque es un suéter grueso y es un suéter abrigador, es un suéter de invierno, sale, ok, entonces empezamos a tejer nuestro elástico durante 8 centímetros y empezamos los triángulos despuesito, sale, los veo dentro de 8 centímetros, elástico, un derecho, un revés, Muy bien, miren, aquí yo ya he terminado mis 8 centímetros para continuar todo el resorte, aquí ya lo tenemos, que es lo que viene siendo el resorte, donde está el otro resorte, este, miren. Ay, me encanta esta lana porque será muy bonito, si, un poquito de alejamiento porque estamos muy cerca, vean ustedes, ahí está, muy bien, así es como se va a ver. Entonces vamos a empezar, por eso me he acercado tanto ahorita aquí, porque, ok, vamos a empezar a hacer los triángulos y los quiero empezar a explicar de la siguiente manera. Desde el primer punto, si, tomamos el primero y hacemos un derecho, si, entonces paso para atrás y hago un derecho, uno. Este mismo, lo regreso, y hago otro derecho más en el mismo, estos dos los voy a necesitar, si, ahora tomo el siguiente, si, que es el 2. Entonces, les explico, la primera vuelta fue un punto, me regresé, hice otra vez el primer punto y el segundo, y los estoy haciendo de derecho. Para el siguiente, giro la labor, y vean ustedes, el primer punto, siempre, 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 para que nos quede bonito, si, no se teje. Y el segundo, y el segundo, lo tejo de revés. Muy bien, sigo con mis dos, giro la labor. Ahora, vamos a tomar tres puntos. Entonces, el primero, no lo tejo, uno. De derecho, el número dos, y tomo otro más de la base, que será el número tres. Tres, ya tengo tres, y desde este momento, ya se ve mi triángulo. Giro la labor, estoy en el lado del revés. El primer punto, no lo tejo, dos, y tres. Sale, giro la labor. Ahora, vamos por cuatro puntos. Recuerden, el primer punto, no se teje. Ese es el segundo, dos, tres. Y tomamos uno de la base, en derecho, que será el número cuatro. Y vean ustedes, aquí ya tengo, empiezo a formar mi triángulo. Vámonos al revés. Giro la labor. El primero, no lo tejo. Es el segundo, el tercero, todos de revés, y el cuarto. Vean ustedes, cómo se va formando mi triángulo. Giro la labor. Nuevamente. El primero, no lo tejo. Se los voy a repetir hasta el cansancio. Pero, a lo largo del tejido, entenderán, por qué los primeros puntos, no se tejen. Este es el dos. El tres. El cuatro. Y vamos a tomar uno de la base, que será el quinto. Giro la labor. Espérenme, antes de girar la labor, rescatamos todos los puntos. Muy bien. Aquí se ven, todos nuestros puntos. Vamos al revés. En el revés. El primer punto, no se teje. Y de hecho, denle una apretadita. Sale. Estamos en el revés. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Todos se tejen. Vámonos al derecho. Y vamos por seis puntos. ¿Ven cómo se va viendo? Sí. Primer punto, no lo tejo. Estamos en el lado derecho. Este es el segundo. Este es el cuarto. El quinto. El sexto. Que ya teníamos. Y ahora vamos a tomar uno de la base de la labor. que sería el séptimo. Ok. Vamos a confirmar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es el sexto. ¿Sale? Bien. Vean cómo se va formando el triángulo. Y vean que en la parte de abajo, está quedando bien cerradito. Vamos a la parte del revés. En la parte del revés, el primer punto no se teje. Y luego el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, lo tejemos de revés. Entonces, regresamos al derecho. Tomamos el primer punto, no se teje. El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto de derecho, como lo pide la labor. Y vamos a tomar el séptimo de la base del tejido. Vean ustedes qué bonito se va viendo, qué genial, qué parejo. Vamos al revés. Muy bien. En el revés. El primero no se teje. Sí. El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo van de revés. Muy bien. Regresamos al derecho. Permítanme tomar un poquito más de lana porque se me está acabando. Muy bien. Entonces, en la parte del derecho, vean ustedes. Como damos nuestras lanas, nuestro punto de tensión. El primer punto no se teje. El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. El séptimo, todos de derecho. Muy bien. Sí. Y el siguiente lo tomamos de la base. Y ahora tenemos dos, cuatro, seis, ocho. Vamos al lado del revés. En el lado del revés giramos la labor. El primero no se teje. Le dejamos un apretoncito. No mucho. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho puntos que forman nuestro triángulo de revés. Entonces, regresamos al derecho. Y en el derecho, el primero no lo tejemos. Es el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Perdón, es que estoy jalando la lana que se me está otorando. Quinto, el sexto, el séptimo y el octavo. Vean ustedes, todos están quedando muy parejitos, muy cerraditos. Y vean, no nos están quedando hoyos en la parte de abajo. Tomamos el noveno de la parte de abajo. Y son dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Nos tenemos que regresar con el total de puntos. Yo voy a hacer triángulos de nueve, porque es una talla mediana. Acuérdense que la talla grande es de diez y la talla chica es de siete. ¿Sale? Entonces, voy por nueve, me regreso con los nueve. Tengo que hacerlo. ¿Sale? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Perfecto. Muy bien, regresamos al derecho, giramos la labor. Y vamos a concluir este primer triángulo y a iniciar el segundo. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense ustedes. El primero no se teje, nunca se teje el primer punto. Sí, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve puntos en la labor. Y con esto concluimos el primer triángulo, que es uno de estos. ¿Cómo ven aquí en el tejido que se ve bien cerradito? Vean ustedes cómo quedan. Bien cerraditos, no hay ningún hoyo, todo queda perfecto. Es gracias a tejerlo como lo estamos tejiendo ahorita, ¿ok? Bueno, vamos a continuar con el siguiente triángulo. Sí, ya tenemos aquí nuestros nueve puntos. Ahora, vamos a continuar con el primero. ¡Ay, más lana! Espérenme tantito. Espérenme tantito que tengo que jalar más lana. Muy bien, a ver si nos alcanza con esta, para que puedan entender el siguiente triángulo. Es que acerqué la cámara para que se vea muy bien la punta de las agujas. Aquí terminamos ya el primer triángulo. ¿Cómo iniciamos el segundo? Fíjense bien. ¡Ay, Dios santo! Casi se me van los puntos, pero no. Bien. Y el nueve. Ok, vamos con el primero del siguiente. ¿Sí? Tomo un derecho. Lo regreso. Y hago un segundo derecho sobre el que acabo de hacer. Siempre lo vamos a hacer así. Siempre, ¿sale? Es uno y dos. ¿Ok? ¿Entendieron? Nuestra primera fila era uno y ahora tenemos dos. Ok, perfecto. Vamos a la parte del revés. El primer punto nunca lo tejo y el segundo de revés. Muy bien. Giramos la labor, regresamos al derecho. Vamos por tres. Uno, dos, que ya tenemos en la labor. Y tomamos el tercero de la base. Muy bien. Aquí tengo mis tres. ¿Sale? Giro la labor. Así va a ser todo el tejido. Girar la labor todo el tiempo. Cada diez puntos, cada seis puntos, cada nueve puntos. El primero no se teje. Le damos una tensióncita. Y los otros de revés. Muy bien. ¿Sale? Giramos la labor. Regresamos al derecho. El primer punto no lo tejo. ¿Sí? Y tejo el segundo. Tejo el tercero. Y tomo el cuarto de la base del tejido. ¿Sí? Tengo ya cuatro. Y separo del primer triángulo porque ya estoy haciendo el segundo. Muy bien. Entonces ahora. De revés. El primero no lo tejo. Es el dos. Tres. Y cuatro. Giramos la labor. Ya nos vamos más rapidito porque ya la explicación ya la dimos. El primero no se teje. Y son dos. Tres. Cuatro. Al derecho. Y tomamos al quinto de la base de la labor. Giramos. El tejido. Por el lado del revés. El primer punto no se teje. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Giramos la labor. El primer punto no se teje. De derecho. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y tomamos el sexto. De la base del tejido. Giramos la labor. Del lado del revés. Tomamos el primero sin tejer. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis de revés. Nos regresamos al derecho. El primer punto no se teje. Y todo de derecho. Son dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y tomamos al séptimo. De la base. Muy bien. Ahora. ¿Qué creen? No me alcanzo. Espero que me alcance la lana. ¿Sí? Tomamos. El primer punto no se teje. Le damos un apretoncito. Y dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Perfecto. Giro la labor. Me regreso al derecho. El primer punto no lo tejo. Y de derecho. Son dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ahora vamos. A tomar el octavo de la base. Del tejido. Muy bien. Me regreso. En el revés. El primero no lo tejo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Muy bien. Me regreso. A la parte de enfrente. No me alcanzo la lana. Ni modo. Vamos a jalar un poquito más de lente. Perdón. 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 Sí. Y me regreso al derecho de mi tejido. Muy bien. Entonces aquí ya voy por nueve, ¿no? Pues ya tenemos ocho. El primero no lo tejo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y nueve. De la base. ¿Sí? Me regreso por el lado del revés. Y por el lado del revés voy a tomar el primero sin tejer. Siempre le damos una apretadita. Y tomamos de revés. Del dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y nueve. Nueve porque mi tuéter es en talla mediana. Si tu suéter es en talla chica deben ser siete. Y si tu suéter es en talla grande debe ser de diez u once. Muy bien. Entonces ahora tomo el primer punto. Lo paso sin tejer. Y es el segundo. El tercero. El cuarto. El quinto. El sexto. El séptimo. El octavo. Y el noveno. Y con esto concluimos nuestro segundo triángulo. Aquí está el primero. Aquí está el segundo. Y nosotros es como vamos a ir tejiendo todos estos triángulos. En esta técnica la forma en como se los estoy indicando. Vean ustedes queda así. No se ve mi mano en la parte de atrás. Lo estoy estirando. Vean como tengo destirado el resorte. Y no hay hoyos. Ay se ve divino. Se ve divino. Me encanta. Y vean ustedes. Aquí me alejo tantito. Perfecto. Para que enfoque. Y vean ustedes como se ve. Así se tienen que ver todos los triángulos. Durante todo el resto del tejido. ¿Sale? Entonces. Aquí tenemos ya nuestros dos primeros triángulos. Vean ustedes que bonitos se ven aquí. Este es el primero. Acá está el segundo. Así es como se van a ir viendo ahorita los triángulos. Todos amontonados. Pero pues al final los vamos a ver así. ¿Sale? Bueno. Entonces. Pues. Continuamos tejiendo toda nuestra base de resorte. con los triángulos. Y en el siguiente segmento. Empezamos los cuadros. Listo. Miren. He concluido ya. Todo mi resorte. Todos mis triángulos. Tal y como lo explicamos. Aquí está. El resorte de mi delantero. Y mi trasero. Sí. Que estamos tejiendo juntos. Aquí. Fíjense. Yo necesito cambiar de color. Porque no me gusta que quede el mismo color en continuación. Siempre lo voy cambiando. Entonces. Cambio de color. Y ahorita les platico. Bien. Ya hice mi cambio de color. Vean. Aquí es donde terminé mi triángulo. Está. Ahí está en la orilla. Y. Me uno. Con los del otro lado. Entonces. Se acuerdan. Que aquí. Empezamos. Y les pedí que. El primero. No lo tejieran. Entonces nos quedó de esta manera. ¿Sale? Entonces. Yo. Utilizo. Nueve puntos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y nueve. ¿Se acuerdan que el primero. Lo hacíamos doble? Aquí están. Por eso es que lo hicimos así. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Así es como vamos a. Nosotros a montar los puntos. Y los montamos de la siguiente manera. Aquí. En donde estamos. Hasta abajo. Vean. Estoy tomando el primero. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Exactamente. Entonces. Ya tengo acá unido mi estambre. Sí. Mi lana. Entonces. Lo voy a empezar a. a montar de la siguiente manera. Acomodamos todo para que nos quede cómodo. Y aquí ponemos el primero. Aquí en cada cadena va un punto. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Hasta que se deje. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. 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 Siete. Ocho. Uno más. Nueve. No. Este es el punto del otro lado. ¿Qué fue lo que pasó? Ah. Nos brincamos este de acá. Va para afuera todo. Otra vez. Eh. Lo hice a propósito para que se dieran cuenta de eso. Entonces. Tenemos que meter dos aquí. Y volvemos a contar de regreso. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y nueve. Entonces debemos sacar dos aquí. Esa es la primera. Ya se fijaron para que no les pase. Ay Dios mío. Ahorita la volvemos a amarrar. Una. Y aquí va la segunda. Es otro chiquito. Dos. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Seis. Tres. 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 Lo amarramos, ¿sale? Déjenme amarrarla. Muy bien. Ahora vamos por la primera vuelta. ¿Cuáles son los primeros? Fíjense, una cosa que quiero hacerles notar. Terminamos nosotros los triángulos. Ahora vamos a empezar, vamos nosotros en esta dirección. Ahora vamos a ir a la otra, ¿sale? Hacia allá. Ahora, entonces giramos la labor. Estamos en el lado revés. Quiero que se den cuenta que estamos empezando a tejer en el revés. A partir de este momento, cada vuelta de cuadros va a ser una vuelta. Cuando hablemos de vueltas de cuadros, son esta. Entonces vamos a la segunda vuelta de cuadros que es de revés. Ya hicimos la de derecho que fueron los triángulos. Ahora, aquí en la primera, fíjense bien. El primer punto, recuerden, nunca lo tejemos. Nunca. Nunca tejemos el primer punto, ¿ok? Y nos vamos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Estoy en mi noveno punto. Estoy en mi noveno punto. Me voy a comer este, que es el último de mi cuadro y el primero del otro, de los del triángulo. Y así en cada vuelta de revés voy a hacer dos juntos al final. Giro la labor. Me voy al lado derecho. El primer punto, exacto. No lo tejemos, ¿sí? Y es dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. El que yo estoy haciendo de nueve porque estoy haciendo talla mediana. Les recuerdo que los que están haciendo talla chica son de siete y los que están haciendo talla grande son de diez u once. Regresamos de revés. El primer punto no se teje. Y dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y el noveno son dos juntos al revés. Muy bien. Perfecto. Y así regresamos al derecho. Como ustedes pueden ver, estoy tejiendo este y me estoy comiendo los del último triángulo. Entonces, el primer punto no lo tejemos y todos los demás de derecho. Adiós. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Perfecto. Voy al lado del revés. En el revés siempre se me acaba el estambre, caray. Primer punto no lo tejo. Dos, tres, ya vieron como el nudito se pasa a la parte de atrás. Un, cuatro, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete. ¿Qué pasó aquí? Sí, voy bien. Uno. Tengo que componer aquí. Ya, ya lo compuse. Me había comido más que me distraje por el nudito. Entonces, uno, dos, empujamos al nudito para atrás, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y el noveno con el que sigue del otro triángulo van juntos. Me regreso nuevamente. Así voy a ir tejiendo de tal manera que todo esto se incorpora. Termino el cuadro y les muestro. Y acompáñenme a hacer la última vuelta del cuadro. Miren cómo la he ido ya incorporando con el triángulo. Y es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Recuerden, el primer punto nunca se teje. Así es como va quedando y se va incorporando al triángulo. Aquí tenemos nuestra unión. No hay problema. Perfecto. Vamos al lado del revés. Y en el lado del revés, tenemos. El primer punto no lo tejo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y nueve. Y como pueden ver, ya quedamos posicionados para montar nuestros siguientes nueve puntos. Y lo hacemos de la siguiente manera. Así es como queda nuestro cuadrito. ¿Ya vieron? Y aquí tengo un amarre de mano. Este no iba ahí. Bueno. Ni modo. Acá está el que tenía que haber amarrado. Ahorita lo cambio. Bueno. Sale. Y volvemos a montar. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Tres. 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 se ve, aquí está el 8 ay es que se vienen las hebras, se aprieta tiene que salir limpio ay ya vi cuál es acá, metiche 8 y aquí está el otro, ya lo vieron aquí me edito y con esto tengo 2, 4, 6, 8, 9 del revés es como voy a ir rematando con los otros y al derecho primer punto no lo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya expliqué por qué yo hago 9 y en la vuelta de revés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el noveno lo remato con el triángulo y así voy a ir uniéndolo terminamos la vuelta, compongo mi desastre y les muestro cómo quedó hola bueno, miren ya compuse mi desastre de aquí abajo y amarré lo que tenía que amarrar y ya dejé libre el que tengo que dejar libre esta es la unión de nuestro resorte en la parte de abajo entonces al final del suétero desde ahorita pues ya la puedes unir mira qué hermoso queda esta es la parte de abajo y aquí vamos a hacer la última vuelta si es la última vuelta quiero saberlo si empezamos porque este es mi último cuadro si la primera vuelta de cuadros ya la terminamos aquí primer punto no lo tejo y hago 9 puntos de derecho porque estoy del lado derecho y en el revés hacemos los puntos de revés no, no, no hay pierde y la forma en cómo estamos tejiendo hace que se vea como una trama muy muy padre esto por eso le llamamos entrelaz porque como que se entrelaza entonces vamos de regreso para terminar el último cuadro de nuestra primera vuelta de cuadros ¿sale? entonces aquí son 9 puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 muy bien he terminado y hemos quedado del lado revés entonces aquí miren ya cómodamente vean cómo la técnica nos posiciona para nosotros continuar este nuestro nuestra siguiente vuelta de de cuadros ¿no? vean cómo ahí se me enreda así es como está quedando nuestra primera vuelta aquí están los triángulos que hicimos y nuestra primera vuelta ahora vamos a montar los los puntos para empezar a tejer los cuadros de la siguiente vuelta ¿sí? cuando estábamos montando estos los montábamos por el derecho y sacábamos los puntos ahora va a ser por el revés siempre que monten puntos les recomiendo que se guíen de esta manera contamos de arriba hacia abajo para saber dónde vamos a empezar yo necesito 9 1 2 3 4 5 6 7 8 blancos y aquí está mi noveno es el primero de acá ¿sale? esta es una trampita que vamos a hacer nosotros si se dan cuenta los cuadros son como como abultados quedan como acolchados ¿no? como si estuvieran rellenos como si fueran colchoncitos es por esta trampita que les estoy diciendo en este momento 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 acá ¿sí? por ese simple hecho es que nosotros logramos darle el efecto de cuadrito rellenado ¿sale? y esto por eso quiero que se sigan con mucho cuidado 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 y ahora nos vamos a regresar hacia el otro lado vean ustedes ahora fíjense bien que el primer punto exacto no se teje el segundo 3 4 5 6 a ver espérenme tantito no, no, no quedó espérame, espérame ok vamos 2 4 6 7 8 y aquí inmediatamente hacemos los dos juntos 9 y ya empezamos a hacer nuestro cuadro empezamos con la siguiente vuelta ¿cuál es la diferencia contra la vuelta anterior? la vuelta anterior cuando hacíamos nosotros el remate de los dos últimos puntos lo hacíamos de revés ahora lo vamos a hacer de derecho hagamos una vuelta más para que quede claro 1 2 3 4 5 6 7 8 8 y 9 a contar todos los tejedores contamos y contamos y contamos siempre estamos contando vamos de regreso el primero no lo tejo todo siempre grábense el primero no se teje 2 2 3 4 5 5 así que se vea bonito 6 6 7 8 y aquí los dos juntos 9 perfecto y así vamos haciendo el cuadro nos vamos haciendo y así es como vamos a seguir haciendo cuadros una vuelta los puntos se montan del derecho en la siguiente vuelta los puntos se montan de revés y en la primera vuelta hacíamos los dos puntos juntos de revés y en la segunda vuelta o en las vueltas pares lo hacemos de derecho primer punto nunca se teje y seguimos adelante muchachos les pido que así continúen fíjense bien para la talla grande se va a hacer 40 centímetros de torso para la talla mediana 35 centímetros de torso y para la talla chica 30 centímetros de torso estas son medidas estándar ustedes las pueden ajustar variar adecuar como ustedes mejor quieran ni plazcan para que le quede perfectamente ¿sale? y con esto nosotros nos vemos dentro de 35 centímetros porque es un suéter talla mediana el que yo estoy realizando ¿sale? bueno nos vemos entonces dentro de 30 30 35 40 o hasta 45 centímetros dependiendo de la talla que ustedes quieran realizar y empezaremos a hacer las mangas para que nosotros este unamos todo y ya después dejamos el cuello hay diferentes cuellos para este suéter así es que prepárense mucha paciencia porque esta serie de videos pinta para muy mucho tiempo si mucho tiempo ¿sale? entonces nada más déjenme mostrarles el final de esta vuelta en sí no no me alcanzó el discurso para terminar el cuadro pero pues lo que tenga hecho se los voy a mostrar en color liso se ve divino ¿eh? se ve divino y se aprovecha y no hay tanto nudo porque nosotros cuando estamos haciendo cambios de color y queremos hacer combinaciones de colores pues estamos corta y corta amarra y amarra ¿sale? ahí vamos una enfocadita muy bien ahí está y así van quedando miren con esta técnica no hay hoyos acá estoy estirando el tejido para que vean miren aquí se ve un error ahí ¿me vieron? bueno ya me estoy delatando ¿ok? sale nos vemos para empezar a hacer las mangas chao muy bien a partir de aquí vamos a empezar a tejer los puños para crear las mangas esto aquí yo ya tengo tejida lo que es la manga de la talla grande que esto que ya es un suéter ya han visto ahí en las redes y esta es la manga que estamos tejiendo actualmente que va a ser para la talla mediana en la talla grande puño 40 puntos 5 triángulos de 8 puntos y para el puño de la talla mediana 28 puntos 4 4 triángulos de 7 puntos si puedes regresar el video para que veas como montamos estos triángulos lo hicimos desde cuando hicimos el inicio del suéter aquí todos estos triángulos indicamos como se hacen exactamente entonces como lo vamos a hacer nosotros vamos a tomar nuestras agujas de doble punta para eso vamos también a tomar nuestro estambre que hemos escogido para nuestro este nuestro para nuestro puño una recomendación que les quiero hacer y esta es una apreciación completamente personal aquí pueden ver que están los colores lisos de lo que era la gama para todo el cuadriculado del suéter y que cupieron solo dos colores aquí lo hice y me gustó más porque mezclé algunos sobrantes de los colores de toda la gama del del suéter y los puse así de a tramos chiquitos para que cupieran más colores dentro del puño y me gusta más porque es un suéter que va con gama estamos utilizando estambre matizado y así me gustó más si tú lo quieres hacer como mejor este como viene el estambre no hay ningún problema esto es únicamente una apreciación personal entonces sobre una sola aguja vamos a montar los 28 puntos 28 puntos talla mediana 40 puntos talla grande si y para la talla chica yo creo que con unos 24 puntos y hacer triángulos de 6 4 triángulos de 6 para la talla chica sale bueno pues vamos a este montar monto 28 puntos y les platico como me está yendo o empezamos a hacer nuestro ya tengo montados mis 28 puntos en la aguja tomo mi segunda aguja esta es de este mis agujas de doble punta se me va el nombre perdón y empezamos desde el principio y todos los puntos se tejen vamos a empezar con punto elástico si yo empiezo con derecho por mi forma de montar los puntos si tú quieres empezar con revés puedes hacerlo y empezamos uno ay dios mío me estorban abajo las cosas uno ay bien uno ok dos tres cuatro cinco cinco seis y siete y estos son los siete de la primera aguja o más bien de la segunda si agarramos la que sigue y le damos siete puntos más obviamente esto era un derecho va un revés siete puntos uno uno dos tres cuatro cinco seis y siete puntos mi segunda aguja si vamos con la tercera nuevamente siete puntos uno dos tres cuatro cinco seis y siete puntos bien ya llevo aquí tres agujas voy a poner la cuarta y empiezo uno dos tres cuatro todo es punto elástico un derecho un revés y son siete puntos por aguja y son un total de veintiocho puntos talla mediana muy bien ok listos ya están aquí repartidos los puntos ahora los vamos a alinear una vez que están alineados los puntos vamos a continuar con nuestra quinta aguja si no es importante alinearlos porque si esto se tuerce y empiezan a tejer se van a arrepentir dentro de tres vueltas y van a decir como es posible si sucede ok entonces pues ya con mi quinta aguja voy a continuar cuál es el punto que tenía yo aquí son derechos pues continuamos con derechos y así vamos a unir toda nuestra ahí se me acaba la lana tengo que hacer una unión pero primero les voy a platicar aquí nos continuamos hacemos ya la unión y sigo tejiendo uno dos tres cuatro cinco cinco seis y el último puntito es el siete siete y último muy bien perfecto aquí ya los tengo y así voy liberando una aguja la voy ocupando no y vamos a hacer un total de una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce vueltas en aguja del número seis sale hago doce vueltas termino el puño y ahorita les veo pues mira aquí ya tengo mis doce vueltas del puño que yo voy a dar una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce muy bien entonces a partir de aquí empezamos a formar los triángulos que son la primera parte si quieres una explicación más detallada te pido que regreses el video al inicio donde hicimos los triángulos del del torso y lo puedas este pues ver aquí lo vamos a mencionar nada más si vamos a empezar nosotros nada más mencionando uno si y es nuestro primer punto es siempre un derecho regresa el punto y sobre ese mismo hago otro derecho si tomo el siguiente punto así muy bien ya tengo dos giro la labor si me voy al lado que será el revés ay dios mío vean nada más esta maraña de agujas si aquí están mis dos y entonces lo que yo voy a hacer es el primer punto nunca lo tejo y el segundo es revés bien giro la labor y es uno dos y tomo el siguiente punto tengo tres giro la labor quitamos todas las agujas que se toman si es un enrollo tejer con cinco agujas y más cuando estás vuelta y vuelta pero bueno el primer punto nunca lo tejo tengo tres puntos son tejidos todos de revés dos y tres y así como en la explicación que dimos en los otros triángulos hasta tener los siete puntos bueno aquí vean ya tengo mis siete puntos uno dos tres cuatro cinco seis siete pues de regreso que aumente una hebra más si siete uno dos tres cuatro cinco seis uno dos cuatro seis y una son siete ya terminé mi cuadrito en el puño son de siete puntos ¿sale? que es este cuadrito de aquí este este de aquí de siete puntos así todo el puño ¿sale? sale sigamos ah acuérdense terminamos siete y continuamos con el que sigue y es exactamente lo mismo a cada inicio de cada inicio de de triangulito es un derecho que es el primer punto regresa el mismo punto y hacemos otro derecho como está muy peluda esta lana otro hay lo que no quería que hay uno que eso que se va ahí uno y tomamos el que sigue dos ¿sale? y gira la labor no se han cansado de girar la labor porque pues este suéter es gira la labor en lugar de ser el suéter entrelac debería llamarse el suéter gira la labor ¿sale? primer punto no lo tejemos el segundo de revés es de revés y como estorban las agujas ¿eh? así con suéter ¿va? entonces continuamos y hacemos todo todo el puño uno dos tres sale gira la labor y nos vemos ahorita que terminamos los triangulitos y pues uno dos tres cuatro cinco seis y siete ok ya tengo aquí pueden ver mis cuatro triángulos de siete puntos cada uno aquí yo voy a empezar a montar como está en la explicación del otro ¿sí? este y hay algo que les quiero explicar ya montamos los triángulos ok entonces fíjense cómo van los aumentos para talla mediana primero tres vueltas de cuadros de siete puntos uno dos tres a partir de aquí aumentamos a ocho ¿sí? uno dos tres de ocho ¿sí? y tendremos dos de nueve en total son ocho vueltas uno uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho esta es la octava ocho ¿sí? son tres vueltas de siete puntos tres vueltas de ocho puntos y dos vueltas de nueve puntos las de siete puntos no hay ningún problema recuerden sobre de esto uno dos tres cuatro cinco seis y siete ya ven porque hacemos una cadena más en el primero ahí es donde vamos a montar ¿sale? ok entonces montamos sobre de este y nos comemos estos para hacer este ¿sale? aquí es donde voy a montar y voy para acá ¿ok? y entonces estos son de siete y ahorita nos vemos cuando llegamos a la de ocho para hacer el aumento y como ven aquí yo ya he terminado primera segunda tercera vuelta de cuadros de cuadros completos acuérdense que cada cada línea de cuadros vamos a llamarle vuelta es una vuelta de cuadros una dos tres vueltas de cuadros y vamos a hacer el primer aumento yo ahorita tengo siete siete puntos por cuadro porque estoy tejiendo la talla mediana si tú estás tejiendo la talla grande tienes ocho puntos si estás tejiendo la talla chica tienes cinco puntos ok entonces fíjense bien cómo le vamos a hacer aquí yo ya he anexado el siguiente color que voy a utilizar dentro de mi gama y fíjense bien cómo le vamos a hacer aquí ven que nos quedan aquí estos estos puntos a la vista que es donde nosotros montamos los puntos normalmente uno dos tres cuatro cinco seis siete ¿no? pero ahora como yo tengo dos cuatro seis siete tengo que montar ocho entonces me vengo desde este último déjenme señalarles dónde está mi aguja acá con mi aguja fíjense bien este es el punto número uno el dos el tres el cuatro el cinco el seis el siete tengo aquí un siete y hasta acá tengo un ocho vamos a utilizar todo eso uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho siempre van a encontrar y si hubiera la necesidad de un punto más podemos ocupar este este de aquí este que estoy este que aquí aquí metemos la aguja y aquí sacamos un nuevo punto entonces es así como lo vamos a hacer siempre empiezan sobre la base que vamos a montar los puntos se van hasta acá hasta donde está la otra a ver la aguja ¿sí? hasta donde está la aguja acá y empezamos a contar en sentido de la otra aguja uno dos tres cuatro cinco seis siete y necesito uno más de aumento ocho entonces pues procedo con mi nuevo ya ya desde ahí empiezo a tomar puntos desde aquí tengo que sacar ocho puntos porque estamos aumentando en el caso de la talla grande aumentan a nueve puntos y en el caso de la talla chica aumentan a seis puntos tres cuatro cinco seis siete y ocho ¿eh? ¿a poco no está padre, eh? y de aquí en adelante nos seguimos empezaré yo a tejer y los puntos que tengo que ir los puntos que tengo que ir restando son estos ¿sí? entonces como la la aguja para mostrarles el aumento de los puntos ocupé la quinta aguja voy a regresar mis puntos a esta aguja de acá muy bien y entonces fíjense empezamos a tejer ocho puntos desde la primera vuelta uno dos tres cuatro cinco seis siete y dos juntos ocho así es como vamos a continuar ¿sí? los veo ahorita al final del cuadro para decirles qué es lo que procede ya tenemos aquí completado el cuadro vamos con la última vuelta y estoy uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho se nos acabó porque eran siete nada más pero como hemos aumentado ocho tenemos que hacer una vuelta completa una vuelta completa sí completita uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho giramos la labor vamos en camino para esto y uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho perfecto entonces contamos acá una está muy gruesa la lana una a ver la agujita para que podamos ir señalando una dos a ver a ver a ver una dos tres cuatro cinco seis contemos bien uno dos tres cuatro cinco seis siete y la que está montada ocho ¿sale? aquí ya tengo mi aumento es como le vamos a hacer terminando los siete puntos de que nos que nos comemos los siete puntos de aquí que son de la que viene ¿sí? damos una vuelta adicional ese va a ser nuestro aumento en esta vuelta entonces aumentamos y fíjense bien aquí está la la manga que ya está tejida tejimos siete puntos una dos tres ahora con ocho puntos vamos a tejer una dos tres ¿sale? y luego aumentamos a nueve puntos ¿ok? sale entonces terminamos las tres vueltas de ocho puntos ya les enseñé cómo y los cuadritos nos vemos para aumentar a nueve puntos pues ya terminamos aquí miren del puño empezamos con los cuadros de siete uno dos tres con los cuadros de ocho uno dos tres y ahora vamos con dos vueltas de cuadros de nueve aquí yo ya hice mi cambio de color y fíjense bien una cosa aquí está la unión del del nuevo estambre vean cómo vamos a contar desde el final hay que ponerlo al derecho cuando lo tienes al derecho así ¿no? entonces lo volteas y es que les quiero enseñar esta parte de aquí desde aquí empezamos a contar venimos haciendo cuadros de ocho vamos a hacer ahora de nueve entonces aquí es uno dos tres cuatro cinco seis seis siete y me sigo ocho y nueve siempre una cadenita siempre por favor si ustedes piensan que de este lado no el cuadro muy cargado no les gusta la agarran desde acá aquí es donde empieza el punto ¿va? pero yo lo que voy a hacer es una dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve es lo que yo voy a hacer ¿sale? como ustedes lo quieran hacer está perfecto y entonces hacemos dos cuadros completos fíjense bien cómo quedaría o cómo se vería lo tomo desde aquí uno dos aquí está el tercero tres cuatro cinco la aguja metiche cinco seis siete ocho y aquí me queda el último nueve y comienzo mi cuadro ¿va? comenzamos a tejer ¿sale? entonces dos vueltas más de este de cuadros de nueve entonces aquí queda uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho son ocho nada más tenemos que hacer una vuelta más acuérdense nueve ¿sale? al final de este cuadro les enseño cómo queda y aquí vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve ya es nuestra última giramos la labor acomodamos los hilos porque siempre es una pachanga tejer con cinco agujas dos tres cuatro seis siete ocho y nueve pero hasta ahorita nosotros sólo tenemos las ocho vueltas que corresponden al cuadro anterior y estamos haciendo aumento por lo tanto tenemos que hacer una vuelta más ¿ya vieron cómo quedó aquí abajo? todo se va viendo perfecto muy padre y así entonces como es la vuelta de aumento en esta vuelta tenemos que hacer una vuelta adicional ya la que sigue ya no únicamente vamos a hacer esta vuelta y otra más otra vuelta de cuadros y con eso concluimos la manga y empezamos ya el armado del suéter ya los tenemos que unir ¿sale? bueno entonces aquí me ven haciendo la primera parte de la última vuelta porque es vuelta de aumento y obviamente más lana dora la lana siempre listo entonces pues ya con esto así dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve esta ya es mi vuelta adicional y así es como se ve mi cuadrito de la vuelta número siete ¿sale? tengo que hacer una vuelta más de este gris otra vuelta del café y termine la manga ¿sale? mismas instrucciones para las otras tallas tenemos que ir aumentando los que están haciendo talla grande están aumentando a diez puntos por cuadro y los que están haciendo talla chica están aumentando a siete puntos por cuadro ¿sale? entonces aquí tenemos y empezamos a contar uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho tenemos los nueve puntos que podemos borrar aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve perfecto entonces pues procedo a montar mis puntos desde aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve en este cuadro yo ocupé desde este lado del punto si ustedes quieren ocupar estos pueden hacerlo como ustedes quieran como vean la vista que va quedando de su suéter y digan ah no pues yo lo quiero más cargadito de un lado que del otro perfecto perfecto ¿sale? entonces termino mi manga y los veo para montar las mangas al torso ¿sale? ahí está nos vemos aquí ya he concluido la manga vean ustedes terminamos el puño hicimos los triángulos empezamos empezamos con cuadros de siete uno dos tres vueltas de cuadros de siete aumentamos a ocho uno dos tres tres vueltas de cuadros en ocho puntos y luego montamos nueve puntos una dos vueltas de cuadros ok entonces ahora aquí tenemos el torso y obviamente una segunda manga tejida en el mismo estilo o con las mismas instrucciones quiero que vean una cosa el sentido de los cuadros es importante que sea el mismo ¿por qué? porque aquí donde está esta aguja nosotros vamos a incorporar todos estos cuadros que van a quedar en la orilla por lo tanto necesitamos que lleven el mismo sentido porque nosotros ahora vamos a hacer la línea hacia hacia el otro hacia el otro lado ¿sí? y eso es para mostrarles lo que sigue aquí en este suéter que ya está terminado que todo el mundo quiere y adora ¿sí? nosotros cuando empezamos ya a tejer lo que es el pecho del suéter inmediatamente empezamos a reducir el número de puntos por cuadro entonces ay perdón es que me tropecé aquí vienen los cuadros de la manga aquí es donde se van a unir y entonces aquí aquí es donde queda unida la manga y nuestro tejido nos permitirá que se vea de esta manera a ver a ver podemos subirlo un poquito más sí entonces sí sí se sí se ve que el tejido pues es armonioso y todo queda muy muy padre así es como va a quedar al momento pero les hablaba del sentido de los de los cuadros este es el de que veníamos tejiendo nosotros junto con el que venía de la manga cuando nosotros empezamos a tejer este cuadro este cuadro ya es de con un punto menos de disminución y aquí va y aquí va van los cuadros entonces es importante que los cuadros tengan el mismo sentido este y este pertenecen a la misma vuelta por lo tanto cuando tejemos estos dos que es la vuelta siguiente sí empatan perfectamente y puede uno seguir tejiendo ¿sale? lo primero es seleccionar cuál va a ser nuestro frente la gran ventaja de esta técnica de tejido es que nosotros podremos seleccionar cuál es el que queremos que sea el centro de nuestro suéter y cuál es el cuadro que quieren que se vea por ejemplo yo tengo estos cuadros aquí que se quedaron con cambios de color y que no me parecieron muy adecuados para tenerlos al frente no se ven feos no se ven mal pero si se puede ver así todo todo lisito y todo y que sea la vista pues ya 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 cuando te vas yendo de la fiesta ay mira tenía cuadritos de dos colores pues bueno pues ya ya saliste bien entonces aquí nosotros es donde vamos a colocar nuestra primera manga ¿sale? entonces ya seleccionaron cuál va a ser su frente ahora vamos a montar la manga entonces aquí tengo mi manga bueno más bien el torso y ya seleccioné cuál es el que va a seguir lo entonces lo único que vamos a hacer perdón estoy junto a la orilla de la mesa es ir incorporando todos los puntos de la manga en la aguja el primer cuadro libero una aguja de doble punta tomo el siguiente y lo incorporo en la aguja libero otra aguja la que sigue y así es como vamos a poner todos todos los cuadritos aquí es donde nosotros vamos a colocar la la manga me gustó este lugar para la manga pues aquí queda bien aquí un apretoncito y me falta el último último y lo voy a incorporar ahí está bien muy bien y listo ya quedó colocada mi manga vénganse porque aquí el asunto se está cayendo entonces aquí está mi torso y ya está aquí mi manga entonces hago lo mismo del otro lado recorro todos los puntos de esta hasta llegar al otro lado y aquí coloco la segunda manga si aquí ya la tengo la voy a colocar y ahorita les muestro aquí ya he escogido mi centro ya coloqué una manga ya están aquí mis cuadritos nomás que están medio amontonados porque este mi aguja no es muy larga pero pues caben todos no ahora me voy a recorrer al centro este cuadrito de aquí es mi centro si bien ahora este paréntesis para los que quieran el cuello arlequín solamente deberán disminuir nosotros venimos con cuadros de nueve puntos porque estamos haciendo una talla mediana este de aquí este este el rojil tiene rojito este no tiene rojo ven puros cafés este tiene rojo este este es el talla grande no se confundan este es de diez cuadros empezamos a disminuir en la siguiente vuelta ya ven que aquí viene la manga si el cuadro rojo ya es del ya forma parte de los hombros y el pecho si ay espérenme es que me tengo que elevar pero no ya vieron entonces este es de ocho puntos luego viene perdón este veníamos tejiendo de diez luego nueve ocho siete seis cinco cuatro tres disminuimos hasta tres puntos y ahí me esperan sale para los que quieran cuello arlequín ahora si porque les tengo una sorpresa este suéter va a ser en cuello B si en cuello en B por lo tanto necesitamos irnos al centro y hay dos posibilidades la primera es que aquí en el centro te quede una cosa una cosa de aquí que este sea tu centro para mí no fue el centro si tú ya tienes aquí el centro hasta ahí lo dejas y vamos y vas al siguiente punto los que no que son mi caso este de aquí lo tenemos que destejer entonces posicionamos las agujas aquí y les hacemos este cuadro sale ahorita nos miren aquí ya destejí aquí está todo lo que destejí de el cuadro que tenía aquí que voy a hacer a continuación yo tengo que hacer los cuadros que van hacia allá para acá por lo tanto estos los tengo que rematar y estos los tengo que rematar porque aquí ya empieza mi cuello en B sale bueno entonces lo que sigue es rematar estos bien como puedes ver aquí ya te coloqué esta servilleta para que veas deshicimos el cuadrito de aquí rematamos este aquí está mi hilo con el que hice para rematar si y rematamos los de acá entonces ahora empezamos a montar aquí y nos vamos a ir toda la vuelta de regreso todo hasta llegar acá vamos a ir respetando el cuello en B y nos vamos a regresar sale entonces aquí monto puntos ya nos vamos ahorita ya a la mesa para que trabajemos como siempre pero quería que vieran cómo va quedando aquí el corte en B sale bueno ahora vamos a empezar las disminuciones inmediatamente para hacerlo vamos a hacer lo siguiente vamos a montar todos los puntos que nos aparecen aquí yo realmente necesito solamente ocho porque veníamos tejiendo cuadros de nueve y ahora debemos quedar en ocho entonces va a quedar de la siguiente manera muchachos si empezamos a montar todos los puntos y cuéntenos para ver cuántos son si habrá quien tenga nueve habrá quien no pero aquí todo es importante es imprescindible que en esta vuelta se monten todos los puntos de todos los que hay aquí presentados uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez no importa te pueden llegar a caber hasta once si quieres pero bueno lo que necesitamos son ocho entonces en la siguiente vuelta vamos a rematar estos dos en uno y estos los últimos dos son dos cuatro seis dos cuatro seis ocho diez y tenemos aquí uno que se nos coló por la rematada de esta bueno fíjense bien en esta vuelta tenemos que rematar todos para que queden solamente ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete si a ver dos aquí dos acá dos nuevamente son tres cuatro cinco seis siete y ocho así es como queda así es como le vamos a hacer en toda esta vuelta esta es la manera imagínense hice todo un suéter para enseñarles cómo rematar esto qué barbaridad sale bueno entonces los dos primeros van juntos uno los dos segundos van juntos dos luego cinco tres cuatro cinco seis siete y quedamos que los dos últimos ocho aquí está mi disminución de la siguiente vuelta toda esta vuelta voy a hacer ocho dos cuatro seis ocho perfecto y vamos a tejer todos estos ¿sale? son nueve ni modo hay que tejerlos todos y estos tienen que ser siempre ocho ok entonces termino el cuadro terminando el cuadro les enseño cómo montar el que sigue ¿vale? bueno pues ahorita nos vemos ya terminamos el primer cuadro aquí déjenme le doy una enfocadita ok ya terminamos aquí el primer cuadro y vamos a montar el segundo al mismo tiempo vamos a empezar a tejer vean ustedes sigan el sentido de sus agujas aquí dice que voy a montar estos que son del torso y acá los que voy a rematar son de la manga entonces aquí vamos a matar dos pájaros de una pedrada y empezamos el montado como habíamos dicho uno dos tres cuatro cinco 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 seis siete ocho ocho y nueve en esta ocasión solo fueron nueve por lo tanto solo voy a disminuir uno si me dirán oiga maestro pero es que como es que le salen pues así salen ni modo a veces nos pasamos una vuelta a veces dejamos de tejer una vuelta y pues tiene que ser así ni modo sale bueno entonces aquí solo voy a reducir uno y fíjense bien pero es que me hago bolas con con la lana ok perfecto cambiamos de posición por lo tanto hay que enfocar y ahí estamos entonces primer punto nunca se teje y aquí es donde vamos a tomar los dos y una vez y son dos tres cuatro cinco cinco seis ay Dios santo como les gusta tirarse estas prendas bueno seis siete y ocho ocho porque pues este ya es del otro cuadro giramos la labor como puedan porque aquí se pone rudo el asunto ¿sale? van a encontrar esta separación que se hace pero este pues es normal ahí aquí viene toda la manga está en este cachito entonces regresamos y fíjense bien cómo vamos a reducir en todos los cuadros se aplica uno dos tres cuatro cinco seis siete y el ocho lo voy a reducir de la siguiente manera voy a tomar de la manga del que sigue este tiene nueve uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve entonces para que sean ocho me voy a comer dos desde el principio y aplica para todos sirve de que tengo yo aquí miren cuando se encuentran estas hebras esta hebra fue porque era el final de la manga y hasta ahí terminé pues lo que hago es hacer uno todo yo le pongo doble nudo para asegurar y ya que no ande bailando bien entonces continúo este último con los dos primeros sale se acabó el problema y se vino algo de más pedazo de este ok listo giramos la labor todo esto es girando la labor todo es giras y giras la labor entonces ya quedamos acá tomamos nuestra hebra y continuamos ay Dios santo pero como queda de torcido no es posible dejar ahí y entonces ay es que hace mucha bola eso y continúo con mis ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho bien y así nos vamos a seguir haciendo nuestros cuadros así es como empezamos a unir ya la manga con el torso terminamos el cuadro continuamos con todos los de la manga que están aquí hechos bolas luego aquí siguen otra vez vamos a tener el mismo problema con el resto y pues hasta que terminemos toda la vuelta hasta que lleguemos ni se ve pero como hablo hasta que lleguemos acá donde hicimos el cuello en B sale ok bueno vamos a seguir vuelta de hoy miren aquí les voy a mostrar donde estoy donde estoy hasta acá vean ustedes enfoquemos enfoquemos ahí está vean aquí vengo terminando la vuelta que vengo de aquí aquí tengo el corte en B que estoy haciendo y ahorita les voy a enseñar esta última vuelta que voy a hacer aquí para incorporar mi nuevo color y empezar la vuelta de 7 estoy terminando la vuelta de cuadros con 8 puntos 2 4 6 8 y ahora vamos a hacer la de 7 y les voy a enseñar a respetar esta línea que es nuestra línea en B aquí ya la tenemos en B sale para los que están haciendo el cuello arlequín tienen que terminar su línea de 8 y empezar con la de 7 como le vamos a hacer aquí sale ok este suéter es de cuello en B y pues tejemos nuestra última vuelta 1 2 3 4 5 6 7 y 8 8 perfecto entonces miren ustedes vamos a colocar este en posición para poderles explicar y bien nosotros venimos aquí está nuestro centro hay mucho trámite dios mío entonces aquí está el centro tenemos que rematar estos puntos y empezar a montar sobre de estos para irnos ya en la siguiente vuelta si entonces ahorita lo que sigue es rematar estos 8 puntos para respetar la línea en B que es en donde nosotros vamos a ir montando los puntos del cuello cuando terminemos los hombros y toda la parte del torso sale entonces estos a rematarlos y sobre de este montamos bueno y es que yo tengo muy poco espacio para maniobrar aquí con las cámaras y todo y si no se enreda una cosa se enreda otra la bronca de no tener espacio pero bueno ahora sí vamos a continuar entonces tenemos que rematar todos estos y los vamos a rematar así como si fuéramos a tejerlos en el mismo sentido de dos en dos nos vamos poco a poco todos y cada uno obviamente los que están haciendo el cuello arlequín ese cuello pues no no tiene mayor problema tenemos que ir reduciendo en redondo pero este va a ser un cuello en B muy bien aprovecho para pedirte si eres nuevo en el en el canal suscríbete síguenos en nuestras redes sociales somos tejiendo sueños nos encuentras en en facebook en pinterest en en youtube sí claro obviamente youtube y también estamos en en twitter no fíjense que no tengo twitter pero si tengo tiktok y tengo quite sale busquenme por favor y para que vayan viendo los pormenores de donde compramos las lanas y todo sale bien ahora continuamos aquí yo tenemos que montar el siguiente color y este pues a darle sí pero espérenme aquí lo que no tengo es espacio madre de dios fíjense no he roto esta bueno no la he rematado si y ay dios mío entonces porque tengo que aumentar este yo lo hago de anuditos y ya que hago mis nuditos después pues escondo las hebras no no tengo mayor no tiene mayor ciencia llegando aquí pongo un nudo para asegurar que llegue llegando aquí aprieto y hago dos nudos más así y así tan tan aquí tienen mi nudo bueno entonces a partir de este momento ahora sí yo ya puedo este cortar la hebra del gris que venía tejiendo porque ahora voy a tejer con el crudo perfecto le damos las gracias al gris por participar no y nos venimos con el crudo nosotros dijimos que para iniciar nuestras vueltas en disminución montamos todos los puntos que tenemos aquí todos no importa cuántos sean sí entonces voy a empezar y tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y tengo nueve puntos ¿sale? te pueden salir ocho te pueden salir los siete como sea pero nosotros vamos a disminuir ¿cómo disminuimos en esta técnica? fíjate bien yo necesito tener siete puntos porque empieza mi vuelta de siete puntos ¿sale? en el caso de las tallas grandes pues van a ser ya hicieron la vuelta de nueve y ahora van a hacer la vuelta de ocho y en el caso de la talla chica ya hicieron el cuadro de seis y ahora van por el cuadro de cinco ok nosotros somos talla mediana así es que nos vamos por siete puntos entonces recuerden siempre vamos a empezar con disminuir en las orillas entonces aquí estos dos los rematamos en uno y estos dos sale y entonces ya tendremos nuestro siete y lo hacemos de la siguiente manera punto orillo nunca lo tejo uno dos juntos que sería el segundo tres cuatro cinco seis este siete pero como aquí tengo el que se había quedado de la vuelta anterior del hilo pues también me lo como y nada más tengo siete puntos ya uno dos tres cuatro cinco seis siete siempre esa es la manera en que nosotros siempre vamos a disminuir para tener el número de puntos que vamos a trabajar ahora en la en el cuadro que vamos nosotros a ir rematando tiene ocho dos cuatro seis ocho por lo tanto en la primera vamos a disminuir para que tengamos también siete si se disminuyen los dos entonces es dos espérenme vamos a ver que siempre que hay que este enfocar dos tres cuatro cinco seis y ahora nos vamos hasta acá y dos juntos para que sean siete ¿no? y entonces ya más tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ¿sale? así nos vamos a ir toda la vuelta y de la misma manera vamos a ir disminuyendo hasta que tengamos tres hasta que nos queden tres nada más tres puntos hasta la vuelta de tres puntos en ese momento recuerden que cualquier duda se las puedo atender en todas las redes sociales en facebook en este ¿cómo se llama? en instagram en en tiktok en quiet en cualquiera de esas ¿sí? ustedes me contactan inmediatamente yo este bueno no así como que inmediatamente pero ahí atiendo todas sus dudas ¿sale? por donde me quieran consultar yo les atiendo ¿sale? entonces ahora vamos a ir disminuyendo de esta manera respetando el cuello en B ya vieron como hicimos aquí cuando llegamos con cuadros vamos a ir rematando siempre y vamos a ir respetando el cuello en B hasta que bajemos a tres hasta que lleguemos al cuadro de tres puntos llegando a ese cuadro ahí se detienen me detengo yo para que platiquemos como vamos y este y empecemos a ver ¿sale? se tiene que ir formando la B para los que están haciendo cuello en B para los que están haciendo cuello arlequín únicamente se tienen que ir en circular ir disminuyendo cada uno de los puntos en los cuadros y llegar hasta el cuadro de tres ¿sale? y nos vemos terminando la vuelta de los cuadros de tres puntos ¿ok? bueno pues sigamos tejiendo sigamos pues miren les voy mostrando cómo voy terminando el cuello para que se den cuenta aquí viene el inicio del cuello en B aquí fuimos disminuyendo disminuyendo conforme el número de puntos en cada cuadro hasta que llegamos a tres tres puntos uno dos tres únicamente me han quedado en la parte de arriba ¿sí? y ahorita les voy a enseñar cómo vamos a rellenar aquí tenemos que rellenar estos estos triangulitos de aquí estos son los que tenemos que terminar de rellenar para que nos quede parejo y podamos montar nuestro cuello que vamos a hacer en B ¿sale? bueno vamos a empezar aquí puedes apreciar cómo vengo disminuyendo este es el cuadro de tres de cuatro de cinco de seis de siete así como veníamos disminuyendo entonces yo me quedé aquí y sí y me toca vuelta de revés en la vuelta de revés ¿sí? voy a necesitar cambiar de color para que se note pero ya tengo aquí mi punto y vamos a montar montamos uno dos tres ¿listo? giramos la labor y solo vamos a tejer uno dos tres dejamos este giramos la labor uno dos dos y nos comemos este ¿sí? giramos la labor ahora uno dos hasta ahí giramos la labor uno y dos giramos la labor uno giramos la labor y es uno y dos así es como vamos disminuyendo entonces aquí hay tres aquí hay dos y aquí hay uno ¿ya vieron? así con todos vamos a hacer otro sacamos uno dos tres ya tengo aquí mis tres me regreso me regreso con tres ¿no? entonces es uno dos tres aquí está el uno ¿sale? me regreso y tejo uno y dos me regreso tejo uno y dos me regreso y tejo uno y dos me regreso ¿sí? es uno tengo que tejer este a fuerzas ¿sí? se me va y es así uno y termino ¿ok? entonces tenemos perdón uno dos tres uno dos y uno ¿sí? aquí como que hay demás pero bueno y así nos vamos llevamos tres seis más otro que teníamos del orillo así es como vamos acabando vamos a acabar con otro más uno dos y tres ¿ok? giro la labor uno dos tres me regreso y así nos vamos con los dos nos vamos ir yendo cada vuelta hasta terminarnos los puntos que hay ¿sale? otra vez uno y dos y así me voy de a uno dos uno y dos ¿sí? y con este me acabo el triángulo uno y dos muy bien y así es como van quedando vamos matando los triángulos para tener todos los puntos a nivel y ahorita vamos a montar el el cuello así todos los demás ahorita nos vemos cuando termine los puntos que me faltan que ya son bien poquitos ahorita ya me acordé bien como era es que ya se me había olvidado oigan fíjense fíjense montamos los tres uno dos y tres ¿no? ¿sí? aquí están los tres puntos ay Dios no es que sea aquí la la atoración de los hilos ¿sí? ya ya tenemos los tres estamos haciendo los triángulos ¿ok? aquí están los tres sale giramos sí bueno pues es que uno se le da la olvidación y este y ya me acordé ¿sí? y regresamos uno dos y tres ¿sale? yo me acordaba que era luego dos y luego uno sí claro pero pues bueno ahí disculpita ¿sale? entonces este ya no lo vamos a tejer ya nada más lo pasamos entonces quedamos con uno y dos ¿sale? nos regresamos y hacemos el uno y dos entonces este ya quedó con uno este ya quedó con dos y nos regresamos acá ¿sí? uno rematamos regresamos y rematamos ese es el verdadero modo de tejer el triangulito vean vean el triangulito entonces nos quedan aquí uno dos tres aquí nos quedan uno dos y aquí nos queda uno ¿eh? así es otra vez otra vez para que entiendan bien ¿sale? si lo quieres decir a seguir haciendo como estaba pues igual también pero para evitar hoyitos ¿va? ok entonces aquí tengo mis tres puntos montados ¿sale? me regreso volteamos como podamos ¿sale? y entonces uno dos tres ¿sale? ok giramos y pasamos este que ya vamos a tejer luego es uno y dos ok ¿sale? ya vieron que ahí remate uno ok luego es uno y dos ¿sale? aquí este este tiene uno este tiene dos ya no los tocamos ¿sale? y ahora regresamos uno y dos ¿sale? pero nada más hay dos uno dos entonces regresas este ¿sí? y agarras otra vez dos ¡tarán! uno dos tres ¿eh? sale entonces ahora sí ya termínense el cuello y ahorita montamos para el cuello ¿verdad? ya estamos terminando esto vamos y aquí les muestro a ver hay mucha vibración así es como me quedan mis triángulos vean los primeros que voy a componer que voy a componer porque ven aquí se me quedó como el hoyo que nada más hace estos dos ¿sí? pero ya con la segunda explicación miren ya nos quedan bien padres yo repito esto y empezamos a montar el cuello porque volteamos el suéter vamos a voltear aquí la suéteración ¿no? y aquí vamos a empezar a montar aquí aquí montamos sobre de este porque este es de caballero ¿va? sobre de este vamos todo tú 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 hasta acá ¿no? va y entonces procedamos y entonces pues comenzamos aquí nosotros aquí monté ya el primero y aquí nos vamos ¿dónde estás? aquí es donde estás y vamos ir tomando puntos bien para acá bien para acá yo agarro desde el principio este nos vamos a ir sobre estos puntos ¿ya vieron? estos puntos no sobre los remates abajo abajo es donde vamos a ir tomando los puntos bien ok en cada uno de estos así vamos montando ya que hemos llegado aquí al último si nos tenemos que brincar acá es aquí donde tomamos el primero no es cierto es en estos uno ay Dios no no lo tomé mal este es otro pues aquí es acá este este si estábamos bien es que aquí se amarró como se dan cuenta vamos a hacer un experimento a ver qué tal nos queda pero mejor no cuando están así los en el sentido son los diez y cuando están acostados nos tenemos que brincar uno entonces voy a brincar este que está muy 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 abierto para que no haga hoyo y ya vieron que estoy tomando el punto en este en el que está cerrado si se dan cuenta a ver vamos a hacerlo de tal forma que se vea bien me brinco este me voy a este si se dan cuenta no estoy tomando en estos no lo tomo porque estos hacen como que el hoyo me vengo al tejido aquí es donde voy a montar el cuello a ver cómo nos sale si no se ve bonito pues lo repetimos y a ver qué tal muy bien aquí ya vieron y así los tenemos no sean muy exigentes sobre la cantidad de puntos que deben salir porque pues dependerá mucho del estambro del hilo que usemos así es que como ustedes pueden pues aquí andamos montando los puntos nuevamente llego a este así tampoco les digo una cantidad de puntos porque vamos cambiando de de número de puntos aquí en el asunto y entonces aquí me regreso cuál es este este es el que voy a agarrar y así no pero es que como que son los abiertos no vámonos sobre los los flaquitos entonces aquí agarro uno de estos nada más para que me dé soporte muy bien que ahí tengo un nudo que tengo que esconder ay bueno porque si viene el otro que hay este y ahora sí aquí vean ya vieron aquí donde está el punto pequeño ay Dios santo ahí está pareciera que una vuelta la hice más apretada que la otra pero así vamos montando todos los puntos cuando lleguemos a los puntos que están en la parte alta del cuello que prácticamente están en la nuca si ahí vamos a así vamos montando los puntos llegamos aquí otra vez bueno aquí está en esta forma es más sencillo van reduciendo la cantidad de puntos si vamos haciendo disminuciones muy bien y aquí ya casi llegamos nos falta poquito entonces ubico yo es que no sé cómo les queda a ustedes a mí me queda de esta manera ahí tengo que hay un hay un hoyo un nudo de de un aumento adiós lo bueno que como son diferentes colores los ubico y cuando es un solo color uy son unos nudos que madre de dios agarra el nudo ay para qué parece y este como es el mismo color bueno cuál es la necesidad de no querer pasar por ahí es esto ay disculpenme es algo de cuadro pero es que me estoy peleando acá con el hilo porque quiero llegar acá si este me lo brinco voy para acá este me lo brinco ya casi llegamos ya casi llegamos no se me desesperen aquí este este lo tomo aquí bien este lo tomo acá muy bien ya llegamos a los cuadros de cuatro muy bien ahora aquí vean vean ustedes vamos a ver me agarro uno de aquí yo me acuerdo que mi abuelita me decía suavecito suavecito ay Dios no no se puede a veces pero bueno ahí vamos ahí vamos este toca aquí toca aquí y toca acá perfecto vamos montando llegamos aquí a donde están estos y lo que vamos a hacer es estas dos hebras porque era con lo que yo había terminado el otro las vamos a amarrar porque hasta ahí termina sale hacemos nudito de las dos madre de Dios me quedó bien cortita ven esta se anuda no no ay Dios santo todo me estorba las agujas la luz los dedos todo quiero hacer algo y no me deja pareciera que traigo aquí mis chocarreros que me evitan que haga todo bien pero bueno pero aún así avanzo bien ay vaya al fin quedó entonces estos quedan amarrados y lo que hacemos es recorrer todos los puntos si ponemos acá el asunto y todos estos puntos nada más los recorremos los pasamos es todo lo que hacemos si son todos los puntos de los triángulos que nosotros nivelamos cuando terminamos la vuelta de los tres este de los triángulos de tres puntos ya pasamos todo esto y ahora pasamos todos estos todos estos los pasamos si y una vez que nosotros hemos llegado hasta el otro lado retomamos todo todo así exacto vean aquí ya está quedando aquí ya va muy bien en todos faltan poquitos nada más faltan estos los pasamos los pasamos los pasamos los pasamos y los pasamos más y más y más y más ok entonces aquí nuevamente si tomamos retomamos nuestra lanita sale y seguimos montando aquí montando aquí los puntos entonces quedamos aquí en este de aquí aquí voy a meter yo un punto si que lo voy a hacer de esta manera espero que se deje pasar es que por ahí no quiere bueno por el otro total aquí uno quisiera estar ahí perfecto dejamos la hebra larga la ubicamos porque es con la que trabajamos la recorremos dejamos una distancia para cortar tomamos la hebra larga ahí la dejamos cuando vengamos de regreso amarramos listo lo puedes hacer como tú quieras aquí ya tenemos contemplados todos estos y continúo montando sale nada más quería que vieras eso entonces ahora termino de montar y cuando termine de montar pues ya te enseño lo que vamos a hacer que ya te lo has de imaginar lo que vamos a hacer vale bueno termino y ahorita te veo muy bien ya metí todos los puntos del cuello en la aguja bueno aquí ya se apretaron un poco y ahora no lo vamos a tejer en circular aquí donde terminamos nos regresamos y vamos a hacer derecho revés derecho revés cuando lleguemos al hilo que dejamos por acá si ay donde andarás tu hilito hilito acá este cuando lleguemos a este hilo aquí lo amarramos y ya para continuar y obviamente las cerrar las las escondemos después entonces todo todo llegamos hasta acá derecho revés y nos volvemos a regresar ida y vuelta ida y vuelta derecho revés yo hasta que se me acabe el estambre porque ya me queda muy poco pero bueno sale es hasta el ancho que ustedes quieran el el cuello sale más adelantito les muestro como queda para que puedan calcular ustedes que ancho de cuello van a van a dejar sale ahorita nos miran aquí ya he avanzado en derecho revés como puedes ver aquí hasta aquí es la primera la primera forma de concluir el cuello es un cuello B puede ser para hombre para mujer tú lo puedes poner de diferente forma para que termine aquí el asunto y así ya lo puedas poner y lo puedas lucir este es cuello B tradicional vamos a continuar porque nosotros vamos a hacer un cuello smoking entonces hasta aquí si te gusta y te alcanzó la lana para llegar aquí perfecto puedes rematar y entregar la prenda quien se la hayas hecho nosotros pues seguimos más adelantito sale vamos a seguirle ay dios mío avísenme que no hemos terminado de grabar y yo vengo ya bien emocionado rematando todo no 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 a ver vamos a retomar ok nosotros empezamos a hacer disminuciones y ya terminamos de hacer todo el cuello ya está ahí vale montamos el cuello todos les enseñé cómo ir montando los puntos de desde aquí dar toda la vuelta hasta acá subimos primero cinco centímetros y le dimos la primera opción eso está tantito atrás tantito atrás entonces regresate tantito sale para que veas esa opción porque aquí ya no la tengo bueno después continuamos tejiendo todo esto que que creen son de 15 a 20 centímetros porque ustedes piensan que esta parte de aquí es el hombro no 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 es el cuello y que estamos haciendo el cuello muy alto no 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 en esta en esta técnica cuando llegamos aquí apenas vamos en la clavícula tenemos que terminar de cubrir el hombro por eso es así de grandote sale bueno primera opción cuando llegan a sus 20 centímetros o 15 lo que ustedes deciden ahí empiezan a rematar si ya que remataron fíjense bien primera opción dejarlo así obviamente hay que tapar las las cebras oigan que no se vean sale ok primera opción aquí lo tienen muy despechugado muy abierto si tiene el cuello muy ancho si si está muy pechugón o muy pechugona suficiente hasta ahí que se lo ponga que les diga todo eso sale ok esa es la primera opción segunda opción ponemos este aquí así así bonito y este por acá sale y cosemos y hacemos este cuello así 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 queda así está coquetón está bonito está bonito si no bueno es que me falta rematar estos si este es el cuello que a mí más me gusta este bueno no que quedó muy chiquito que estoy muy cuellón y que no me queda y que ay que empiezan a chillar ya saben que ay nada les parece si bueno le doblas aquí tantito bueno primero el de abajo le doblas hasta aquí sale así 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 si y luego le doblas acá tarán eh que tal eh o sea padre es lo menos bonito divino encantador gracias gracias aplausos muy bien perfecto y esta es la otra opción sale entonces yo lo voy a dejar abierto porque necesito saber del dueño qué cuello quiere y este y y ya vemos sale ok entonces ahorita les enseño ya con una prendita a ver que lo podamos ver entero mira miren qué bonito qué diferencia ya un poquito armado está hermoso está aquí tapando un nudito jeje pero me encantó cómo quedó vean aquí está nuestro suéter nuestras mangas listo ya lo último que nos falta rematar las hebras esconder todo eso que va a ser un trabajo monumental todavía vean ustedes qué hermosura de suéter elegante una gama muy bonita me encantó me encantó tejerlo entonces pues nada nos vemos en el próximo chao pero antes del chao imagínense me tienen que seguir facebook instagram tiktok quite en todos lados busquen busquenme y en el en el primer en la cajita de comentarios les dejo todas las ligas sale entonces pues nada ahora sí nos vemos en el próximo en el próximo ¡Gracias!